Música 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 Y un pasito Bueno, vení grabarme que vamos a... A mostrar como hacemos el trago de acá Si Gancia Abrimos Y dale para arriba No me lo mato Abrimos elegancia Bueno, abrimos Anti estetica forma de abrir Lo abrimos Dije que la abrimos Como está, edita, edita Dije que te va Bueno, vamos, vamos Ahí está Tiramos la tapa Mostramos por acá No observamos nada Adentro Observa algo Fuera que no hay nada Por acá tampoco Muy bien, muy bien, muy bien Acá metemos la tapa Ahí la metimos Y metemos Vamos Vamos, carita Para estar el mínimo Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Lo necesario Se puede decir Es indispensable Para formar un rico trago de ansia Si señores A ver Metemos un poco más ¡Flesco! Miren, miren el tema Acá la spray Antes de despequear la spray Vamos a meter un par de hielos Sin saborral Acá vamos Sin saborral Sin saborral Acá vamos Sin saborral Escucha música Hielo Para que esté bien frío Porque lo fresco Es lo que le da sentido a esto Si? Estamos hablando siempre de delgancia Ahí está Un par de hielo Muy bien, muy bien Por acá ahí Por acá no hay nada Por acá tampoco Muy bien, así Ahora le damos un par Y le damos un par de limones Un chido 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 de limones Aguante Vélez Te enseña Cómo hacer un gancia Muy bien, muy bien, muy bien Después del corte Seguimos acá Con un par de limones Que tenemos Para todos ustedes Esto Estos limones Me... Me lo han entregado señores La boliviana Me lo han entregado Me lo han entregado La boliviana Donde no se le veía la cara Bueno Explico, explico la situación Si Ya que estamos al aire acá Gracias Juan Te explico la situación Cuando estábamos En el supermercado Les cuento Solo ustedes Solo ustedes Les cuento Cuando estábamos en el supermercado Después del supermercado Chivo Fuimos a la boltería Y quedaba justamente Al lado del supermercado Ráfugas de mierda Aparece Pero bueno Agarre Y no veía A nadie Entonces agarre Digo No hay nadie acá Pero había una semilla Tapada por los pejones Y bueno Ya encontramos Un tiempo de limones Acá bueno Como vemos Estamos poniendo un poco de leche Un pedazo de limón En mitad del limón Por acá Sacamos las semillas Para que nos queden adentro Ahí está Tenemos una... La balo Una juguera La barba asqueroso La balo ¿Eh? La balo La... La balba La balba La balba La balba Esa es la... La balca Esta es la mía La la vamos por acá La vamos por allá Antes que nada Acá ha recitado Se ha pasado Poca cola Poca cola Bueno Seguimos por acá Bueno ya hemos lavado La juguera Qué marina es eso Es un... Este... Ya hemos lavado La juguera Y como vemos estamos aprimiendo el jugo Agarramos con la palma de la mano el limón Y damos vueltita Y así, muy bien acá Acá también Agarramos con la palma de la mano Manos suaves Lo justo y necesario aprieto el limón Para que salga todo el juguito Cuando ya salió el juguito, todo bien Miramos de vuelta a la jarra Que esté en buenas condiciones La cuidamos como si fuera nuestra Porque esto es lo que vamos a tomar Posteriormente Ahí falta la flip schweizer Metimos más juguito de limón Y ahí ya se está formando Propiamente dicho lo que es el gancia Falta un toquecito Dos cositas nada más Falta por un lado Le vamos a meter acá Le damos el azúcar Impensable para el gancia Tanto habíamos dicho Tanto el hielo como el azúcar Son indispensables Si Como totos que venga también Es indispensable que tenga totos Acá agarramos el pejillo Abrimos Abrimos un poquito nada más Para que no se nos salga todo el azúcar Y echamos Le voy a la misma Echamos azúcar acá Muy bien Diabético Es diabético Miramos Miramos esto Muy bien Lo ponemos de vuelta acá Queda en su lugar Después explico Vamos a hacer las mejores alchichas delinear Chicos Acá tienen Las mejores alchichas delinear Las encuentran solamente en la casa de acá En otro programa En otro programa Muy bien Por último Primero agarro una cuchara Una cuchara Muchas gracias Gracias Pablo Por tu colaboración Mando unos ¿Qué estamos escuchando? Mando unos saluditos Acá sí A Martín A Juan Sí Que nos está mirando A Patricia Que nos mandó un mail Hemos decidido un mail de Patricia Y entramos al fútbol de Beto También Sí Muchas gracias A todos 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 Por último Info 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 Aguante Veles Punto Con Entre Que está muy Hola Si ¿Cómo el ar? ¿El 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 ar? Ah, me acabo de decir No se lo tiene mucho Me ponido Muy bien Ahí está Como vemos Estamos poniendo el spray Y ya nos queda la última parte El horno El horno ya está preparado Muy bien Ahí está Ahí Revolvemos A revolver A revolver Mientras Estamos viendo un par de publicidades Si Ahí está Subliminales Muy bien Revolvemos Revolvemos Bate que bate el chocolate Que Dios lo llueve Que bate Que bate Muy bien Aca La idea es batirlo bien Para que quede Bien Justamente Termino de jugar a la flota Que guay Ahí está ¿Vas a poner mi musica así? Ahí está Muy bien Bueno Necesito un vaso por acá Para que mis ayudantes Le van a rodar por acá Traemos un vaso Y me lo van a traer Ahora Muy bien Ya me sentimos el vaso A mi modelo ¿A qué traigo el vaso? ¿Sí o no? Pará, pará, pará 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 Nicolá Nicolá Aquí le traigo el vaso Probemos un poco No, pero pará Vamos allá que está la música Un probo Un probo Un Un foto Un poco de trago Acá Lo traemos a la mesa Hemos cocinado la pizza Me veo riquísima Tenemos la copa premium Y acá Hay que probar trago Y le vamos a preguntar Después que pruebe esto ¿Le gustó o no le gustó? Ahí está Con cera, tomado todo Excelente Aplausos Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Ahí está Ustedes ya saben Cómo preparar un calcio Con Fernando Muy bien Muchas gracias Nos vemos en la próxima Hasta luego